Deadpool roba la silla de Modok Esto ocurre cuando el mercenario Bokon vivió un peculiar percance mientras fue contratado por Drácula para que llevara a la mujer con la que se casaría hasta él siendo raptados tanto Wade como Shikla por la organización Hydra llegando ideas mecánicas avanzadas a secuestrar el submarino donde estaba esta dupla de personajes que eran prisioneros en aquel entonces y después de que el mercenario Bokon lograra romper un campo de levitación entre ambas naves al antihéroe se le ocurrió la maravillosa idea de robarle la silla al villano y dueño de esta, Modok salvándose junto a la reina de los monstruos de no convertirse en mermelada de fresa al caer siendo puesto a Modok en tanto ridículo que incluso la prensa lo catalogó como una persona de capacidades especiales a la que le habían robado cruelmente su silla de ruedas vaya situación tan peculiar, ¿no te parece?